Te voy a comprar un regalo, pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, que yo también sé amar Te compraré un collar de diamante, para que la gente lo vea Que yo también sé amar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Este querer que te tengo No debe de terminar Pues los días van pasando Ay, yo te quiero más y más Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Este querer que te tengo No debe de terminar Pues los días van pasando